Hola, buenos días. Soy Samara, estamos transmitiendo desde El Alquimista. Estamos ubicados en la calle Magdalena 12, Madrid de España. Vamos a hacer hoy la tirada del día. Para que tengan en cuenta que esta tirada es una tirada genérica, en general. Esto quiere decir que si por ahora hay cosas, hay motivos, no sé, algo que no va contigo, que no conecta contigo, es simplemente porque no va para ti, déjalo pasar, ¿ok? Todavía no lo vi, no lo sé. Opción 1, opción 2, opción 3. Opción 1. La opción 1 nos habla de la fuerza. ¿Qué quiere decir la fuerza? Es la fuerza interior, la fuerza que tenemos todas las personas para poder lograr objetivos o para salir de algo que nos tiene ahí abajo, que nos tiene fastidiando, ¿me entiendes? ¿Qué me dice también esta carta? ¿Qué habla? Te sale una carta que la acompaña muy bonita, que es la carta de tres o dos, no, tres de pintajos, como quieras llamarlo, que quiere decir que el día va a ser maravilloso, todo depende de ponerle muchas ganas, mucha fuerza, como dice la carta, y se soluciona todo. Ya sea en el amor, en el trabajo, en el dinero. Salen muy buenas cartas, opción número 1. Opción número 2. Aquí como que la cosa está más complicada. Salgo como que en el día se te van a presentar un poco de obstáculos, de problemas, de desavenencias con personas, algo así. Pero también me habla que durante todo eso tú puedes encontrar una salida, encontrar una solución. Va a ser bastante difícil, pero la puedes encontrar. Como una vez más les digo, todo depende de cómo nosotros creamos las cosas, de cómo nos enfoquemos y hacia algo mejor, hacia algo bueno. Opción número 3. Aquí vuelve a brillar el día. Para los que eligieron la opción número 3, sale el sol. Vuelve a brillar el día, cosas positivas. Es momento de si quieres hacer algún negocio, a pesar de que van a haber, sí, dificultades, trabas, pero que no, no le hagas caso a cualquier cosa que te pase. Digo, bueno, ¿por qué me pasó esto? No. Tú vas a brillar hoy. Si es momento de iniciar una nueva relación, de reconciliarte, ya no sean solo compañeras, 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 con amigos, de una situación que tenías pendiente, hazlo. Hazlo. Si quieres hacer un negocio, una compra o algo, es un día perfecto. Bueno, muchas gracias, nuevamente les digo, soy Samara, danos un like si te gustó o suscribiros.